Lo prometido es deuda después de ver Yesapel, está con nosotros Daniel Zarco, ¿qué te pareció? Bien mami, pero no. Chito interno, chito interno, la gente no sabe. Si ve la película lo van a entender, si ve la película lo van a entender. Mira, a mí me parece una película extraordinariamente bien dirigida, muy bien actuada, que es sorprendente, tiene un final sorprendente, hay unas cosas que son muy crudas y fuertes, pero bueno, recuerda que estamos viviendo una época del cine donde hay ciertos momentos en la película donde yo creo que se lo debemos a los italianos, a los franceses, ese tipo de cosas que son un poco chocantes a la vista, pero creo que está muy bien, creo que nos abre los ojos ante una realidad que aunque tratemos de taparla, está allí, y si no estamos pendientes de nuestros hijos, de nuestros muchachos, y si no les prestamos atención, pues pueden terminar cometiendo errores que después los pagan con su propia vida. Yo con respecto al cine, yo vengo de Venezuela donde siempre dicen, hay que apoyar la industria del cine, y en República Dominicana, hay que apoyar el cine dominicano, que es muy fuerte, pero yo creo que la gente tiene que ir a disfrutar el cine, no se trata de cuestión de apoyar, de sumar, no es una colaboración, no. Así es. Es que usted vaya a disfrutar y vaya a entender este lenguaje cinematográfico que nos ha plasmado el director y todo ese equipo, me parece que está extraordinario. Estamos a punto casi de despedir el programa, Gabriela. Casi, pero déjeme decirle algo, hasta para criticar hay que ir a ver. Claro, claro. Así que, hágase su propia opinión, y sobre todo disfrute de este esfuerzo que está hecho con mucho cariño, y de nuestros actores y nuestros directores que están ganando premios por todos lados. Pero este es el final de la cosa, ¿no? De Chiqui mucho más, pero la fiesta sigue. Estamos a punto. Si apagan eso, damos un yesabelazo aquí. Pero es que, estábamos a punto. Yo quería saber que era más difícil pedir permiso o pedir perdón. Es más o menos la decisión que los muchachitos cuando están entrando les dicen. No me digas eso.